Sí Hay un poco para todo, la verdad Ya, ya, iré comiendo Me encanta hacer este tipo de mierdas, tío Me encanta mucho hacer este tipo de mierdas De comer en directo Para que quede guay Nom, 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 nom ah 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 Y ya está. 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 Puedo llevarme a hombres, así que el que quiera venir le paga también. Joder, también iré yo. Yo que ya sabes que... Me quedé seco de dinero. Literalmente. A ver, normal. Yo es que ya sabes que con... Con amarillos yo no... No me llevo muy bien, digamos. Bueno. ¿El League era coreano? Es chino. Ah, es chino. Pues mejor me lo pones. Yo no me llevo bien con los alefaces. Ni con los franceses. No me lo recuerdo tampoco. No, los alemanes tienen un toque, al menos. Depende de quién seas también, pero... No, no, no te lo no. ¿Quieres? Está bueno, eh. No, no, no. Ok. Mápame. ¿Qué? Tengo hambre, ¿vale? Ya, ya. Llevo todo el día sin comer. Es más el feo. Escúchame, casi se me congelan los cojones. Estando arriba. Que no sé... Que no me ponía la fogata simplemente porque se me iba a ver desde Valentine. No es ese paso. En serio, no más la tormenta y hay un poquito aquí. No, no. No. joder se me ha atascado un trozo de comida vale ahora eso le estaba explicando yo también a Finn que cuando se fueron que estaban tardando había escuchado algo raro que por lo que me fui a no quería preocupar tampoco había con lo cual me cayó la boca como un puta pero había escuchado algo pero el camino este de aquí atrás que por eso me fui a mirar la cosa es que no ha sido no ha sido aquí en el camino ha sido un black delante de Chilo el aviso del gimnasio que pasó hace poco ¿sabes lo que hace eso? acabo de escuchar ahora el caballo que pasó por ahí también en el ayuntamiento está habiendo un caos y nosotros dos aquí pero que bonito es black water de verdad si es que así da gusto vivir es un lugar bonito para vivir y yo por eso me fui a valentine que si que lo están liando también pero yo estoy tranquilo bueno la casa está al lado de valentine yo ahora tengo otro pequeño problema cuando tenga la casa ¿sabes donde fuimos a poner el veretón? ¿sabes donde fuimos a poner el veretón? la mata elefante tienes que adoptar un juancho tienes que adoptar un juancho y meterlo en el agua a un juancho o un tigre blanco adios ¿por los dos? si también es una tigre blanco ¿que cu? ¿tú que un loco? ¿nos ponemos así y yo tiene un oso? o sea pues tengo un compañero que tiene un oso no ya me imaginé que alguno le llama un chiste de peluche yo para ver más lo llamo peluche chido que buen despertar ha tenido la supa hola hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿alguna novedad? yo sigo comiendo Jack se ha despertado ha pasado algo creo por Blackwater o eso han dicho por ahí un jilete todo tranquilo todo tranquilo todo rico eh pues en verdad que bien se está en esta casa adentro tuve suerte mira que entre en su día para ver que tal le estaba y dije hey que bien no se que no lo mato pues no volví pues nada ¿qué tal? ¿te lo hemos pegado a devorar? ¡Hum!